Bienvenida. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Te extrañé. Sí. Yo quería verte antes de irme a dormir. Onur, por favor, no me avergüences. Me tengo que ir pronto. Es que tuvimos un problema en casa. ¿Qué ocurre? Digamos que tuve un problema familiar. Una fuerte discusión con mi hermano. Es común tener peleas con los hermanos. Tranquilízate. Mañana se disculpará por todo lo que sucedió. Estoy seguro. Escúchame. Desde ahora no voy a permitir que nadie en este mundo te haga daño. Ni siquiera tu hermano. Eres tan hermosa. No quiero verte triste. No digas esas cosas, Onur. Creo que me siento peor. La verdad es que no estoy mintiendo. Ven aquí. Mira. Mira. Eres más hermosa que cualquier estrella. Por favor, ya no digas más. ¿Qué tiene de malo? ¿Entonces no puedo elogiar al amor de mi vida? Es mejor que me vaya, perdón. Yo tengo... aquí un libro de poesía. Pensé en ti cuando lo leía. ¿Te gustaría leerlo? Por supuesto. Llegar a tu corazón es como escalar una montaña. Sostengo tu cabello como atándome a un sueño. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Tú lo eres. Leo poemas gracias a ti. Eres hermosa. Está bien, ya me tengo que ir. Lo siento, Onur. Claro, yo solo quería obsequiarte este libro. Te lo agradezco. De nada. ¿Lo vas a leer? Cada página, te lo aseguro. Piensa en mí cuando lo leas. Que descanses. Buenas noches. Llegar a tu corazón es como escalar una montaña. Sostengo tu cabello como atándome a un sueño. No dejes que me caiga. Sosténme. Quiero verte a los ojos por el resto de mis días. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Estás a punto de ver. Dime por qué tiraste mi libro. Te lo ganaste. ¿Qué quieres decir? Descubrí que usaste mi vestido y ahora está roto, tonta. Emel, no entiendo de qué estás hablando. Ni siquiera somos de la misma talla. Sí, claro. Tú eres más gorda y por eso se rompió. Escúchame. No quiero que toques mis pertenencias, ¿de acuerdo? Estoy ya harta de ustedes. Mira, si no te comportas, te pondré en tu lugar. ¿Lo comprendes? Es suficiente. Ya estoy cansada de tus ataques y de tus insinuaciones. Deja de gritarme y haz lo que tengas que hacer. No te tengo miedo a ti ni a nadie, Emel. No vuelvas a tocar mis cosas. No quiero seguir escuchándote. Anda, quítate. Ya, déjame pasar. Oye, déjame. ¡Suéltame! Zeynep. ¡Hija! ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás enloqueciendo? Ven, ven, hija, ven. Anda, ve para acá. Debes salir de la piscina. ¿Qué te he hecho, hija? Esa mujer está loca. Ven, ven. No lo puedo creer. ¿Te has vuelto loca? Díganme qué fue lo que ocurrió. Emel, vamos, ¿qué pasó? Usó mis vestidos sin siquiera pedírmelos y ahora están rotos. Ya te dije que yo no lo hice. Emel, qué vergüenza. Mi hija jamás haría algo semejante. Resulta que mis vestidos y todo mi maquillaje desaparecieron de pronto de mi habitación. ¿Cómo explicas que pasará eso? Ustedes piensan que Zeynep es un ángel, pero en realidad no es tan inocente. Mi hermana no fue. Yo usé el vestido. Semre. Mira, todos ellos son ladrones. No me lo robé, solo lo tomé prestado y lo regresé. Está bien, mejor ya cállense. Aquí nadie robó nada. Ustedes son familia. Solo fue un malentendido. Vamos, camina. No olvidaré que rompiste mi vestido. ¿Tú por qué tomaste su vestido sin pedir permiso? Es que no me lo hubiera prestado. Ella es muy delicada. No entiendo por qué tenías que tomar algo que no es tuyo. Hermana, ¿qué más podía hacer? Tenía una fiesta con mis amigas. No quería pasar una vergüenza en ese lugar. La gente a mi alrededor usaba ropa costosa y de marca y yo no tengo ni una sola prenda decente que ponerme. Ya entendí que si eres pobre te quedas sola, hermana. Y yo no quiero esa vida para mí. Mira, Semre, sé que algo te ocurría. Ahora sé que sientes vergüenza por no tener dinero. Y todo esto es mi culpa. Perdóname, pero cometiste un error. Madre, tú siempre estuviste cerca. Nunca nos has dejado solas. Bueno, es cierto, no tenemos dinero. Pero tu cariño sí. Mi amor. Mira, te compraré los vestidos más lindos cuando tenga dinero. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Anda, ve a cambiarte de ropa. ¿Por qué te vas a enfermar, hija? ¡Gracias!